Música Música Aplausos Saludos a todos los castores Estaré encantado de hacerlo No tengan que pagar un cerro no vamos a preguntarle sea del proyecto sea de algún detallio del proyecto Bueno, yo creo que muestras, seguramente, lo que estamos, no es que estamos, no quería que este proyecto se presentase y se entendiese como una alternativa a lo que Zaragoza hubiera podido ser, pero sí que señala cuánto, en este determinado momento en el que nos encontramos, estamos pensando, como en aquel, como es en 1969, estábamos pensando en cómo actuar en la ciudad con una determinada idea de la ciudad, que era valiosa en aquel momento, y que seguramente hubiera sido valiosa para haber iniciado un proceso como ese, Pero claro, desde luego, un proyecto como este pasaba al margen de las dificultades de los terrenos con la solución de un punto muy concreto con el que no sabemos si había capacidad, sea de diseño, o sea, siquiera económica, para que hubiera puesto un marzo de operación como esta. O sea, que en este sentido, no veo la historia en absoluto como una historia de cosas que han podido ser y no han sido. Seguramente han podido lo que indefectiblemente tenía que ocurrir, pero lo cierto es que a esta reflexión sobre cómo actuar en la ciudad antigua, que todavía me parece que tiene valor, no se le dio en aquel momento, digamos, a la consideración que a lo mejor hubiera vencido, hubiera valido la pena. Bueno, gracias. Gracias. Sí, Rafael, que nos ha roto nuestra herramienta de trabajo. Es decir, el arquitecto y la geometría han sido prácticamente una misma cosa. Si ahora nos dicen que el dibujo en este siglo XXI recién estrenado no nos va a servir para nada, ya no podemos dibujar. Bueno, yo creo que no todos se abandonan, realmente muchas cosas conviven. Esta es una afirmación por mi parte radical, ni tan siquiera es empatante, pero sí que me parece que refleja algo que hoy ocurre. De hecho, no sé, es un lugar común que cuando se descubre la perspectiva y la proyección ortogonal, una manera de representar también que el control de la representación se convierte en instrumento proyectual. Y lo ha sido, o sea, uno puede pasar por la historia de la arquitectura de estos últimos cinco siglos viendo bien este estado previo a la construcción, en que la imagen de un edificio está dibujada. De hecho, todos los arquitectos lo han conseguido, o sea, visiones previas en las que el dibujo era, evidentemente, el instrumento desde el que pensaban lo que querían hacer. Yo creo que hoy eso no es así. No digo que haya desaparecido completamente, que no haya todavía gente que en el inmediato futuro se sirva de él, lo utilice, incluso por la más valiosa de las razones, que es el gustar hacerlo, que es el disfrutar con esa conexión entre la arquitectura y dibujo o geometría. Pero sí que me parece que no digo nada, que no esté correspondido por una realidad detrás al manifestar que el dibujo, de los tiempos que vienen, no va a ser el instrumento definitivo que hasta ahora ha sido, que desde luego lo ha sido mucho en términos urbanísticos. Pero claro, este dibujo, polémicamente, es el contrario, por ejemplo, del dibujo al que se le dio el primer premio. Pero bueno, no. Cuando el dibujo al que se le dio el primer premio, lo van a ver esta tarde en la revista, pero bueno, pero era un dibujo así. Sí, claro, eso es otro modo de hacer el humanismo, de intervenir en este tipo de escenario en el que trabaja. Naturalmente que este tipo de establecimiento de las normas con las que actuar en esta zona, solo las normas, no requiere, porque no confía, tanto nosotros estamos confiando en usar la sustancia ya construida como punto de arranque de lo que quieres hacer, que es lo que estamos haciendo en ese cliente. Por eso digo que realmente el dibujo no nos va a... O va a ser más claramente el instrumento que nos servimos, por lo que se puede decir, sin pensar que yo, no sé, somos polémicos o provocadores, yo no trato de ser ni una ni otra cosa al decirse o... Querría eso decir que vamos a volver a la ciudad medieval, es decir, a la ciudad medieval que es una ciudad no dibujada, pues en la ciudad medieval es una ciudad construida sin dibujos, catedrales, góticas... Claro, pero la ciudad medieval es la pensada, ahora no sé, me voy yo a proteger con la idea de un espíritu colectivo y de una cultura incapaz de vivir teniendo claro cuál es la forma de la ciudad, cosa que podría, a lo mejor, uno aventurarse así, a propósito de lo que hace la ciudad antiguo, y frente a una ciudad moderna que parece que al llegar más en manos de individuos, por lo menos las imágenes que de las mismas comienzan un proceso de construcción, digamos que puede, en esa ciudad concebida como individuos, ser una ciudad todavía menos dibujada. Sí, gracias. Sí, gracias. Bueno, solo más fácil. La propuesta que tiene, creo, que ha enfrentado con las otras soluciones, la renuncia, o sea, ya la forma expresa, la independencia y el tratamiento, digamos, más formalizado, menor, se introducía por ello a la estructura de la ciudad, que son aspectos que llevan en un poco que se ha creado una clarísima conversación de llegar a conformar la ciudad, que es como una perspectiva de una parte de un cliente a confirmar y a conformar cada una de las partes necesarias. Entonces, cuando llega a la parte de la secundaria, se me gusta y la mala explicación, un poco yo lo entiendo de esa manera, intenta hacer un tipo de solución de compromiso porque intenta resolver lo que se llama el suelo en la apropiación que hace cada uno de los troncos delante de los edificios acaba de resolver un poco la eterna contradicción que tiene entre la enorme dimensión del espacio y el hecho de que cada edición que lo componen pertenece a un trozo pequeño. Seguramente, debido a los procesos evolutivos, como ya explicábamos, una memoria que parece que se me ha generado conmigo a la relación social. Entonces, la pregunta que yo haría es que la voluntad que ha habido de construir con la arquitectura otros espacios urbanos, otros ámbitos, en el caso, en la una de las generaciones se reduce únicamente al proyecto del plan deudor de cada uno de los edificios. Hasta que en un centro, no es una opción, se me ha generado, no es una pregunta eterna, en el caso de la ciudad de Zaragoza. Y, por lo tanto, conseguir la parte del aseo que viene de ser la propia del edificio, como conseguir que la zona de San Juan no está en su vida la suya. ¿Cuál es la comprensión con derecho de la ciudad de Zaragoza? El plan original de la ciudad de Zaragoza no se dice tan espacio de la obra. Un problema, Luis, que en eso, en eso, pues un poco, vamos a hablar, tampoco conozco yo tanto el historial urbanista de Zaragoza, pero seguro que a eso se le puede dar respuesta y contestación. Porque, claro, el modo en el que les invoca Alfonso tiene muy claro que la plaza de Neocerese, es decir, nosotros, supongo que realmente se quisiera distinguir o oprimar la presencia del Pilar. Tendríamos que realmente ocupar estos dos espacios, ocupando esos dos espacios completar. ¿Tú te puedes imaginar una plaza del XIX o del principio del XX que realmente enmarque el Pilar? Pero, claro, inmediatamente detrás de eso está la seo, en que la seo también es una movilidad, o sea, la casera del Puente de Piedra, la seo, la seo, el discopal, ahí hay un, la lonja, ahí hay una cosa muy estupenda, claro, naturalmente, en ese sentido, la persona más atrevida seguramente, no sé, no, no, está, extraordinariamente atraído con la arquitectura del Ayuntamiento nuevo, no dimos nada que no sepan todos a la mozano, pero realmente, claro, transformar la mozana en las catedrales se podría lo mejor admitir que hay una plaza de la sede, una plaza de la catedral, y un edificio que cubre las dos, y un, un pórtico que se conecta algo así, o no sé, realmente, operaciones posibles, o en este modo, en este momento, seguramente, la construcción del Ayuntamiento nuevo ha formado un papel definitivo incómodo, lo vea así, imagino, porque la otra cosa de San Juan de los Panentes y todo eso, este es más triste también, también yo creo que San Juan de los Panentes y el monumento también, dentro de toda esta zona también es sustentible de relleno, o sea, solo no sé si se acuerda de San Juan de los Panentes ya ha sido los que tienen un éxito de lo que está pero no sabe quién se animaría a decir en estos momentos de precariedad a decir que realmente había que acabar con la inmensa plaza de las catedrales a no ser que este suelo fuese muy valioso y que entonces ya iniciamos la construcción de un edificio que permitiese ese porte contra las dos plazas resolviese la financiación de los tres y yo no creo que nadie le pese a hacer un grupo así no, simplemente vamos a terminar el segundo pero no es un momento que decía que estamos a ver cuando unos años antes de muchos cinco o seis Camila y Dios planteaban la propuesta para Franco que seguramente que seguramente para ese que no se o sea no se han comentado que no tiene que que no de alguna forma hay que que no es un estado de esa condición que es cultural En el caso de tránsula, había sido un mal de agua, por lo sabía, pero no había estado en este modísimo dibujo, de alguna forma, un poco, no se ha detentado, trae casi como un cano de lónimo en tres dimensiones al que sombras arrojadas, digamos, estuvieron dando de esa tercera dimensión con esa dimensión entre casi mío y el monumento. Claro, yo creo que este es un poco, un poco presente en la crítica que es esta manzana, un poco hacia las, un poco a los puntos, ¿no? Ese, digamos, valor, esa negación del miedo y el vacío, y luego, claro, se pone también esa confianza en la compaginidad de las manzanas como elementos bien delimitados, bien precisos, ¿no?, frente, digamos, a esas ideas de permeabilidad que, en cierto modo, se parajaban en la reunión de las manzanas. La pregunta del mundo, usando una palabra peligrosa y de mucha gente, mucha gente coincide en la violativa, hay una serie de componentes visuales casi pintorescos en la propuesta que hemos hecho, que la que emite la diversidad desde el trazado, o sea, el trazado humano se ha deformado de tal manera que el carregue casi resulta irregular. Mientras que, sin embargo, lo que pasa con San Pablo, San Pablo es muy irregular. San Pablo son como las bastidas, como la construcción de las ciudades nuevas medievales en las que hay un proceso de planificación, se nota lo que es una superposición, lo que es trabajar sobre una malla existente y ser una malla en la que la diversidad es el resultado de esa deformación en el tiempo a una malla que es nueva. Y allá el saludo es más regular. Yo lo que he querido decir esta mañana es que me parece que las manzanas de San Pablo no tienen la medida para permitir esa rotura a los fans fundeados, porque cuanto más se rompan, peor va a ser todo. O sea, en el fondo, la dimensión que tiene San Pablo, a mí me parece que llevaría a mantener muy estrictamente las habitaciones y a todo lo que quisiera construir, construir de calle a calle. Y el problema está, verdaderamente, ¿quién puede atreverse a resolver un edificio entero desde calle a calle manteniendo el trazado como garantía de la escala o, verdaderamente, admitiendo unas condiciones de medida desde la tecnología de 360, como decíamos, que para mucha gente puede resultar opresiva, incómoda. Por eso, el tratar de llevar San Pablo a los estándares que se consideran como justos en una ciudad aviánica, me parece equivocado. Eso es lo que he dicho esta mañana para no dar lugar a ambigüedad en la interpretación. Y por eso me parece que ver ahora las diferencias entre San Pablo y el Casco desde el punto de vista de la competencia y de trazado es muy importante. Gracias. 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 Una pregunta más. Es que los habitantes de San Pablo deben renunciar a unas condiciones de habitabilidad mínimas, accesibilidad, etcétera. Los alumnos han planteado la idea de intervenir en las manzanas. Yo, personalmente, creo que es posible, acompañada de una determinada gestión urbana. Yo llevo veintitantos años trabajando en el propio barrio de San Pablo, exactamente en el número 48, donde está la sede de la sociedad municipal. Una cosa que tampoco sepa Rafael es que una buena parte de las propiedades que hay nuevas lo son vivienda de alquiler también de la sociedad municipal, que en algún caso van a ayudar a facilitar porque los interlocutores son más sencillos. O sea, en definitiva, yo sí que creo que hay una potencia de regeneración en esas manzanas, en la línea, no hay que entrar en detalle, de lo que sea en términos de esta vía. Me da un poco de rabia, no rabia de esta palabra, pero siento un poco. No tengo dudas, tengo dudas, por un problema de medida, de dimensión, de dimensión y de estrategia. O sea, en ese aspecto, lo único que se respalda y actitudes, lo que yo entiendo, las medidas determinan lo que uno puede hacer. Yo creo que la tipología medieval, para fortuna o para desgracia, lamentablemente ya no existe tanto. Es decir, realmente la tipología medieval se ha transformado en una tipología más del principio del 20, que ha dejado unos edificios obsoletos en el medio de las manzanas perfectamente suprimibles y que van a permitir, por ejemplo, que haya gente que tenga ascensor donde una parcela solo no lo podría tener. Es decir, o por ejemplo, va a haber gente que pueda disponer de un pequeño local para algo que una sola parcela no lo haga. En definitiva, yo creo que la línea de investigación de regenerar la vitalidad de esas manzanas, a mí me parece que por lo menos le déficit la pena probarla hasta que a lo mejor no sea. A lo mejor vale la mente espiritual, San Pablo haciendo eso, en ese aspecto, integrar San San Pablo, como una operación un poco más, me imagino que de derrimo, como dicho así, abiertamente, sin apagio, sin moldeo, que realmente permite a la fin de tener ese setembro salvo a la calle. Y desde mi calle, que es preciosa, que es uno de esos espacios que hay entre los edificios periodos finos, estoy viendo ya la acera de Conde de Alanda, estoy viendo ya, yo no tengo nostalgia de no venir a, no tengo preparo de no venir a casa en coche, porque si que cuando abro la puerta después estoy ya en la ciudad, no es fácil, como todos los operadores, no es un barrio hecho, nadie se debería hacer un barrio con estas condiciones exilio, un barrio nuevo, un barrio nuevo sería otra cosa, me imagino también, pero bueno, no, si está bien ver las diferencias, yo creo que es consolador ver que las diferencias exigen también respuesta universa, que exigen una flexibilidad por parte del arquitecto, que hay que, y a lo mejor entender como la lección, como lo que sale de esta mañana, de ver cuanto la aparente proximidad, la aparente identidad, igualdad de los programas, al final se traduce en que venimos a reconocer las diferencias, sí, lo único que había un señor ahí, ese señor es Diego, o Alejandro, ¿no? ¿Es que vamos a... ¿Es que vamos a... Aprender este detalle, porque es curioso, al principio de nuestra carrera, no recuerdo bien qué profesor, pero nos contaron una experiencia en una de sus visitas aquí, a nuestra infantilidad, le preguntaron cuál es el edificio, cuál es el elemento que más le ha llamado la construcción de Zaragoza y se refirió a esa esquina de ladrillo. Y dijo algo así, como que quien quisiera aprender de la materialidad, que quien quisiera aprender de ladrillo, debería estudiar esa esquina, es una de sus ilusiones que la nombrara, o sea, que como ha sido una duda, que se ha quedado en ella y que ha nombrado toda la carrera, querría aprovechar ahora. No, no dice nada. Esa esquina es maravillosa, pero bueno, en el maravilloso todo el muro ha oscurerado de aseo, ¿no? La gente del Paz y Rescopar, el Insani, como tú de mañana, si uno se ha levantado con el gobernador, yo creo que es una de las experiencias hermosas de las instituciones de la Bosa, no sé si, pero bueno, no tengo que hablar. Sí, una pregunta de detalle. En ese edificio de telón de fondo del Paseo de Independencia que propone, aparecen unas rampas que conectan tanto con la Plaza de España como... Mi pregunta sería, a día de hoy, si eso fuera así, ¿mantendría esa confianza en la promenad? No, no pasa. Hombre, yo creo que este proyecto está sobre... A cualquier arquitecto que encomendarse a hacer este edificio, lo cambiarlo no sería el problema. O sea, que ahora mismo, no sé si me gustaría tener ese encargo. No, pero bueno. No, oye, también, las secciones estas muestran una condición muy primaria. Afortunadamente, yo creo que ahora lo haría mejor que eso. De lo que hay ahí, lo que hay ahí en el principio. No sé. Pero, dudas. O sea, en cierto modo, desde ese edificio funciona bien a larga distancia para el Paseo de Independencia. A larga distancia para el Paseo de Independencia, pero sería que se perdía en ese caserío. Tengo más dudas de cómo funcionaría a corta distancia desde la Plata de España, propiamente dicho. No se generaba estos proyectos en el 69, en el que esta especie de continuidad, de promenades y de rampas, era muy seguida. Hoy, hoy, lo pensaría por lo que es de la rampa. No es un elemento de arquitectura que sea tan fácil de manejar. Todavía menos se considera que esa rampa tiene que subir cinco remédicos para poder resolver ese caso. Entonces, bueno, no sé. Es fácil que ahora lo veamos nosotros también con el sistema de escaleras mecánicas y con algo como te ha llevado. Seguramente, yo soy un poquito menos primario de lo que está ahí ahora. No sé. Por eso digo que lo que tiene de bueno, no sé, abrir los cajones del archivo y encontrar estas cosas desde ver hasta aquel punto, entender hasta aquel punto, no sé, la suerte de no haber estudiado en un proyecto como este, pero bueno. Yo quería volver al tema un poco de San Pablo, que era nuestro ámbito de actuación, más al punto de encuentro entre precisamente este casco histórico y este barrio, que era el mercado central. Esa pieza de articulación que, como ha comentado con estrategia integradora, esa posibilidad de una gran intervención o grandes aperturas que pudieran crear realmente un espacio de conexión. Emilio Larrodera, precisamente en el mismo plan en el que propone esta intervención sobre el paseo de independencia, propone la demolición del mercado central. Entonces, esta demolición no se lleva a cabo por la iniciativa de la ciudadanía, mayormente, pero si de verdad cree que si se hubiera llevado a cabo el barrio de San Pablo hubiera tenido ese punto de conexión. En ese aspecto, vamos, también un recuerdo, no voy a decir tanto, no se traba a cabo, recuerdo como muy buena gana a Emilio Larrodera, la verdad, pero yo creo que en el 2014 uno pensaría que la manera de favorecer la integración es devolviendo que el mercado fuera usado por muchas gentes de la ciudad. O sea, es todo lo contrario. Yo no veo una intervención de demolición del mercado, sino que veis, de potenciar el mercado hasta el extremo, que lo consideres, eso que habíamos dicho, que es una mancha, ¿no? Realmente es un gesto natural, o sea, es decir, realmente en el mercado, si la gente se atreca se deseosa y contenta y con relación a ese mercado, la gente que vive en delicias o que vive en cualquier otro lado, al final tendría ocasión de contactar y de tener esa sensación, a todos los comerciantes de los barrios de ese frente, ¿no? A ver, ¿qué debo dar a ver cómo funciona ese frente? Y ahí, ¿qué se puede decir? ¿Está funcionando bien? ¿Y cómo? ¿O no? El propio mercado está en una fase que necesita volver, pero la idea es que fuera un equipamiento de escala no barrios, sino de escala ciudad. Aprovechar la tecnología. Yo no sé lo que es parte de movilidad o lo que hace, porque a lo mejor no podemos hablar de dimensiones, tenemos un millón de personas que están en el mercado. Entonces, si hay alguien que va a hacer una pregunta más, hasta que nos pongamos al coche, pues, si me parece. ¿Qué hora, qué hora? Dos y media pasada. Dos y media. Ahora, las preguntas que van a salir de mi contexto. Muchas gracias. 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 Gracias.